Hola mis amigos que nos ven en el canal de tu casa de CV, compraventa y renta en El Salvador. En esta ocasión queremos mostrarles una propiedad de 22 manzanas que está ubicado en el Cantón El Común, lugar conocido como El Trigalito y está en la jurisdicción de Dulce Nombre de María. Digamos que ustedes conocen el municipio de Dulce Nombre de María, usted sube hacia la montaña, está a una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar. Además esta propiedad cuenta con un área plana bien importante que está ideal para la construcción de un hotel de montaña. También cabe mencionar que en lo que es la pendiente de la montaña se puede bajar a través de vereditas, porque en el lugar hay árboles de café, aproximadamente hay 8000 árboles de café, que al día de hoy no tiene mantenimiento, pero la vista es impresionante de lo que es la zona de Honduras. Así es que mis amigos, esta propiedad estamos ofertando a 17000 lava manzana, lo que equivale que por ahí anda en un total de 374 mil dólares. Esta propiedad como les comenté es una hermosura, en la parte alta el clima bien fresco, y está apta para turismo, para turismo de montaña, para tener hotel, para tener cualquier cosa que sea relacionada en lo turístico. Así es que amigos, si a ustedes les interesa esta propiedad, no duden en llamarnos, estamos para servirle, y continuemos viendo esta hermosa propiedad, ya que estoy seguro que les gustará. Como pueden ver acá, estamos mostrándoles más o menos la propiedad, la propiedad tiene, como pueden ver, hasta la llanura, hasta donde se ve aquel, como zanjo, ahí es y similar es ese cerro si no pertenece a esta propiedad, pero pueden ver, o sea, la vista panorámica que tiene, y es ideal para uso comercial. Esta propiedad, esta propiedad puede ser para uso turístico. Allá, adelante, ya es Honduras, queremos mostrarles como se ve Honduras. Así es que... Allá donde se ve que está, está chapeado. Ah, sí. Allí, chorro blanco. Allí donde está, aquello blanco. Allí donde está como chapeado. Sí, no se logra ver, pero aquí estamos a algunos kilómetros del chorro blanco, unas cascadas. Así es que este video lo vamos a subir para que lo vean en la red, pero la condición de este terreno es que está óptimo para turismo. Vamos a ver. Qué vista más maravillosa de esta montaña. Vaya, aquella calle de ahí es donde Honduras, mire. Aquella calle. Sí, porque el río Sumpul pasa abajo de la calle. Ah, está. En esa loma. O sea, es un cañón que se ve ahí. No, pero está bien bonito. Vamos a acercarlo un poco más. O sea, aquí esta parte. O sea, que ya aquí estamos prácticamente en el límite con Honduras. Sí, sí. Todos los cerros allá en Honduras ya. Vamos a enfocar el terreno, que es lo que venimos. Por aquí no me da alcance. Hombre, qué belleza de terreno que tiene aquí. No sé si voy a caminar más abajito. Vamos.